¡Gol de Alianza! ¡Gol de Rodrigo Rivera! Parece que conecta de cabeza, esto está Metapan 3, Alianza 4. Decíamos que estaba para cualquiera, todavía faltan 10 minutos. Las cámaras siguen al Chele Sosa, bueno vamos a esperar entonces la repetición de una jugada muy apretada. El Chele Sosa ahí mete el centro, aparece el cabezazo de Rodrigo Rivera, dos goles en este partido, lo dejaron solo. El jugador más valioso del encuentro, ese número 8, se durmió todo el sector defensivo de Metapan.